¿Listo para dar el grito de independencia? El Ayuntamiento de Los Cabos te invita este 15 de septiembre para que en punto de las 10 de la noche juntos digamos ¡Viva México! Acompañando al presidente municipal, Óscar Lex Castro, quien estará vitoreando desde el balcón de Palacio Municipal a los héroes que nos dieron patria y libertad. Septiembre, mes de la patria, vamos juntos a demostrar el mexicano que llevamos centro. Décimo Cuarto Ayuntamiento de Los Cabos, gobierno con sentido humano.